Si tienes un iPhone o iPad bloqueado y no sabes qué hacer, consulta esta completa guía y aprende a eliminar el bloqueo de forma permanente y gratuita. Este método es nuevo e intenta eliminar el bloqueo mediante el flaseo de un firmware modificado en el iPhone. Es muy importante que siga las instrucciones del vídeo para evitar problemas. Este método funciona para todos los iPhones y iPads con cualquiera iOS. También es permanente y el iPhone es totalmente funcional. Ahora conecta el iPhone al ordenador y espera a que lo reconozca. Como puedes ver, utilizo el programa 3U Tools, que es completamente gratuito. También necesitamos dos archivos, uno es el firmware IPSW modificado del iPhone en cuestión, en mi caso el iPhone XS Max y en segundo lugar un archivo de texto que será el encargado de firmar el firmware. Como descargarlo lo mostraré al final del vídeo. Siempre recomiendo consultar el iPhone para ver el estado actual. Hay varios sitios web donde se puede hacer esta comprobación. Yo uso ifrecloud.com, pero hay otros como e-mail info. Ahora copiamos el e-mail de nuestro iPhone a este sitio y ejecutamos la comprobación. Como puedes ver aquí, la función Encontrar mi teléfono está activada. Esto muestra que el iPhone tiene un bloqueo de activación. Una vez descargados los archivos, abra el archivo y copie todo. Ahora vamos a mostrar detalles del dispositivo en 3U Tools. Y luego ir a abrir en el bloc de notas y pegar todo lo que hay debajo. El primer paso está hecho. Ahora importamos el firmware modificado en Smart Flash. En mi caso, como ya lo importé para arreglar otros hipones, solo lo selecciono. Como ya he dicho, al final del vídeo os muestro cómo descargar estos archivos desde la web oficial del creador. Una vez cargado el firmware, seleccione Kick Flash Mode y pulse Flash. El proceso de flaseo suele durar unos 10 minutos. Ahora podemos quitar el cable. Ahora podemos quitar el cable. Y eso es todo. El bloqueo de activación del iPhone se elimina por completo. Y de esta forma tan sencilla nuestro iPhone queda como nuevo. Vamos a saltarnos los ajustes iniciales. Y eso es todo. Llegamos al menú principal. Este método es permanente y completamente gratuito. Ahora volvemos a la misma comprobación que hicimos al principio del vídeo, así que volvemos a copiar el e-mail. Y como puedes ver, la función, Find My iPhone, está desactivada. Para descargar los archivos, vamos a la siguiente página www.xmgermany.com. Seleccione la categoría, Método de Flash, y luego seleccione el firmware correspondiente a su modelo de iPhone. Puedes comprarlo por 30 dólares o descargarlo gratis. Para descargarlo tienes que hacer una pequeña tarea o encuesta. Normalmente es una tarea de 3 minutos, en mi caso haré esta. Y para el archivo de texto PRIST, podemos conseguirlo fácilmente poniéndonos en contacto con el soporte del sitio web y se lo enviaremos por correo electrónico. Una vez finalizada la verificación, la descarga se iniciará autópticamente. Así que amigos, eso es todo. Suscríbanse y denme un like.